La institución educativa es uno de los espacios más propicios para aprender de convivencia, pero se requiere de estrategias pedagógicas y educativas para que los jóvenes y los niños logren prácticas democráticas y debatir en ambientes de respeto y reconocimiento del otro. Con este objetivo se ofrece un curso en alianza entre la Fundación Compartir y el Convenio Andrés Bello denominado Ciudadanía para la Convivencia y la Paz en la Escuela. Este curso es un MOOC, un curso virtual, que está orientado a docentes, rectores, coordinadores y agentes del sector educativo que estén interesados en promulgar propuestas para la convivencia en la escuela y en las aulas en concreto. El curso está orientado en tres campos fundamentales, educación para el entendimiento y la resolución de conflictos, prevención de la violencia escolar y juvenil, ética y derechos humanos en la escuela. Invitamos a todos los interesados a que se inscriban en el portal Compartir Palabra Maestra www.compartirpalabramaestra.org.